Regidor, ¿cuál es la más amplia satisfacción que has tenido en estos 120 días de trabajo? Nosotros estamos colaborando en la expresión de un trabajo mucho público, como es el caso de la región. Y ese equipo, conformado por los regidores, nos formamos parte cuando estamos colaborando con la tarea especializada. ¿Qué satisfacciones te ha dejado más en lo personal? ¿Qué realizaciones, qué proyectos tienes para los próximos días que vienen? Pues tenemos algunos proyectos, yo soy parte de un partido de Nueva Alianza, el único regidor de la función de un partido. Y estamos colaborando ampliamente con la administración, sobre todo el tema nuestro, que es el tema de la educación. ¿En este ámbito estás entonces cercano también a los regidores de la región nacional? Claro, tenemos unas coincidencias, unas coincidencias con ellos, y hemos recibido colaboración de parte de ellos, como de todo el cabildo, para lo que es la cuestión de la región. Muchas gracias.